Este año ya está llegando a su fin, por lo que hoy resaltaremos juntos lo más sobresaliente de la música latina. Esto es Euphoria celebra lo mejor del 2020. Un show virtual donde daremos un recorrido por esas experiencias, momentos y canciones que marcaron el año para bien. Prepárate para el ride, porque estos 12 meses han estado llenos de muchos sucesos y adrenalina. Ya comenzamos con Euphoria celebra lo mejor del 2020, presentado por State Farm. Bienvenidos sean todos a Euphoria celebra lo mejor del 2020. Por acá los saluda Evelyn Cicairos, feliz de acompañarlos hoy en esta travesía que haremos por los momentos que marcaron el año en la música. Ha sido un año de muchas altas y bajas para todos, pero si algo se mantuvo constante fue la creatividad y la dedicación de todos esos artistas que nos representan a nivel mundial. Hoy le daremos un vistazo a esos momentos que amoldaron la historia de la música. Hemos visto una industria entera reinventarse, conocimos el poder imparable que tienen las redes sociales, vimos la fuerza del amor con las parejas que se sobrepusieron a las dificultades, descubrimos que los shows virtuales son una muy buena forma de mantener ese toque cercano con nuestros artistas favoritos. En fin, la música nos dio la dosis de alegría que necesitábamos este 2020. Ahora sí, empecemos con una tendencia que se incendió este año, los duetos en Spanglish, canciones con letras en español e inglés. Colaboraciones entre un artista latino y otro americano, que nos llena el pecho de mucho orgullo. Pasemos con Montse Medina, locutora de Mix 98.3 en Miami, que nos hablará más sobre el tema. Gracias, Evelyn. Y es que lo que antes se consideraba como un evento especial, ahora se considera como prácticamente una norma. Estamos hablando de nuestras colaboraciones bilingües, and me call these our Spanglish vibes, lo mejor del año en cuanto a música en inglés y español. And we start things off con el super éxito Hawaii de Maluma, que luego de posicionarse en los primeros lugares en los Billboard Hot Latin Song, al medallo le nació la idea de hacer su primer remix en Spanglish, y el afortunado fue el cantante The Weeknd, quien desde hace un rato le tenía el ojo puesto a Papi Juancho para hacer un dueto juntos. ¿Alguna vez se imaginaron un rapero como Snoop Dogg en un dueto regional mexicano y cantando en español? Pues así nos quedamos todos de boca abierta con esta colaboración que nos trajo Banda MS con su sencillo Qué Maldición, haciendo este tema una de las mejores sorpresas del 2020. Luego de que los cuatro artistas tuvieron un año espectacular, J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny unieron fuerzas para lanzar el sencillo Un Día. Donde los cantantes quisieron dejar a sus fanáticos este mashup de pop y reggaetón. Bien, chicos, las cosas acabaron de calor aquí. Tremendo taco de ojo para todos los gustos con este big surprise de Karol G junto a los papacitos de los Jonas Brothers con el sencillo X, que ya cuenta con más de 29 millones de views y se suma sin lugar a dudas a las mejores colaboraciones en español y en inglés de este 2020. Y si hablamos de creatividad, Mamacita se une a otro de los hits de Ozuna junto a la famosa banda americana Black Eyed Peas en colaboración con J. Ray Soul, canción que encabeza los U.S. Latin Airplay. Carlos Vives le da un toque diferente a sus fanáticos mezclando sus ritmos colombianos con un upbeat de pop junto a la cantante de R&B Jesse Reyes, una compilación única y diversa para el colombiano que se une a estos Spanglish Vibes de este 2020. Y no podíamos dejar fuera a una de las colaboraciones más candentes de este año y es de la cantante española La Rosalía, junto al rapero americano Travis Scott con el sencillo TKN que cuenta con más de 163 millones de views. Ahí teníamos las mejores colaboraciones en inglés y en español. Asegúrate de seguirnos en las redes sociales en Ophoria Music para celebrar lo mejor de la música de este 2020. Yo soy Montse Medina para Ophoria. See you next time. ¡Guau! ¡Qué bien se siente mirar atrás y ver todo lo que se ha logrado! Otro factor que ayudó a muchos a sobrepasar las dificultades de este 2020 fue sin lugar a duda el amor. La vida de los famosos es muy agitada y muchas veces la falta de tiempo en casa les juega en contra a la hora de fortalecer sus lazos de pareja. Este año fue lo opuesto, tuvieron tiempo juntos de sobra. Ahora pasamos con Melisa Rodríguez, presentadora y productora de Ophoria, quien nos contará cuáles son esas parejas que salieron más fuertes que nunca de este 2020. ¡Veamos! Muchas gracias Evelyn y sí, como tú dices, por acá celebramos lo mejor del 2020 y ¿qué puede ser mejor que celebrar el amor, señores? Este año fue lo que llamaríamos la prueba de fuego para todas las parejas. La cuarentena los unía o los separaba y los famosos no se salvan de esa realidad. Por eso es que hoy resaltaremos a esos amores que realmente hicieron un buen gusto de su tiempo para fortalecer su unión. Estas son las parejas que disfrutaron juntas el tiempo en casa. El 2020 fue el año donde al fin acabó la incógnita. Bad Bunny mostró quién le robó el corazón y es nada más y nada menos que Gabriela Berlingeri, una joven boricua diseñadora de joyas. La pareja pasó la cuarentena junto en Puerto Rico, demostrando que son todo un power couple. Sacaron una canción juntos y Gabriela hasta se estrenó como fotógrafa, siendo ella quien estaba detrás del lente de las fotos de Bad Bunny para Rolling Stone Magazine. ¿Y tú qué harías por amor? Si le preguntas a Cristiano D'Arte, respondería un tatuaje de la cara de mi novia. Eso hizo el intérprete de Adiós Amor, quien en esta oportunidad prefirió decirle hola a la muerte de Belinda. Muchos apostaban a que esto sería algo pasajero debido a la diferencia de 7 años de edad, pero no ha sido así. La relación ha estado llena de momentos románticos, lujosos regalos y publicaciones en Instagram que tienen a muchos suspirando. Y dice por ahí el refrán popular que el que se casa, casa quiere. Y Camilo y Valuna no querían quedarse con el antojo. Es por eso que después de varios meses conviviendo en la cuarentena junto a los Montaner, volvieron su sueño realidad. La parejita compró su primer hogar, al cual le abrieron las puertas a sus fans a través del video Vida de Rico. Edwin Luna y Kimberly Flores son otra pareja que ha dado mucho de qué hablar este 20-20. Su relación siempre ha sido perseguida por la controversia y les han llovido críticas desde el comienzo. Pero ellos no se cansan de mostrar su complicidad a través de las redes sociales. Los vemos compartir fotos junto a sus hijos, haciendo ejercicios, disfrazados y en ocasiones hasta ligeritos de ropa subiendo la temperatura de sus seguidores. Y si se habla de parejas, no podemos dejar de mencionar a los bebecitos Carol G y Anuel, la pareja que muchos creían que no duraría en un principio, le ha callado la boca a varios. Recordemos que la cantante de Ay Dios mío fue víctima del COVID-19 y como era de esperarse, el bórico estuvo muy pendiente de su salud. Aún así, surgieron rumores de una supuesta separación, la cual la bebecita desmintió compartiendo una foto junto a su amor, con el mensaje que cumpla 70.000 años más y ojalá todos conmigo. Y esas fueron las parejas que nos dieron vida a todos los que pudimos admirar su romance a través de las redes sociales. Ahora solo queda decir que viva el amor, señores. Queremos verlos juntos en el 2021, ¿ok? Yo soy Melissa Rodríguez para The Home of Bloody Music. Seguimos con más de este euforia, celebra lo mejor del 2020. Y como ya saben, nos encanta celebrar todo aquello que la música tiene para ofrecer. Uno de los chicos que acabamos de ver muy feliz con su pareja fue Cristian Nodal, que por cierto fue nombrado junto a Belinda como la pareja del año de la revista People en Español. Y también nos deleitó este año siendo uno de los invitados en nuestra serie de conciertos Euphoria Live. A continuación te enseñamos parte de su presentación en el concierto virtual que puedes ver completo en euforiamusic.com. Démosle un vistazo. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dejé que sea una vez, pero si te crees, no me duele perderte, te resignaría a olvidarte. Si hay algo que nuestros artistas han dejado bien claro es que no hay edad para alcanzar el éxito. La nueva ola de talentos ha demostrado que a su corta edad pueden ganarse el respeto de la gente y hasta de los artistas de la vieja escuela. Este 2020 fuimos testigos de jóvenes artistas de todas partes del mundo, trayendo su sabor único a la escena y creando un legado por sí mismos. Una experta en el tema es nuestra amiga Eli Venegas, locutora de Qué Buena 92.9 en San Antonio, Texas, quien llega hoy a presentarnos 20 artistas en sus 20. Adelante, Eli. Hola, Evelyn, qué gusto saludarte. Hoy queremos resaltar la nueva generación musical a estos artistas que a pesar de su edad, arrasan en todo el mundo con sus canciones. Y comenzamos con el cantante panameño Sesh, que se encuentra entre los artistas más reproducidos a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los cantantes del momento. Sus colaboraciones más destacadas y que lo lanzaron a la fama son junto a Daddy Yankee, Farruko y Osuna, entre otros. El 2020 ha sido un año maravilloso para el cantante colombiano Camilo, que con solo 26 años de edad cuenta con el apoyo de millones de seguidores. Este año ha lanzado varios temas musicales como Vida de Rico y Bebé, su última colaboración junto a El Alfa, que en sus primeras dos semanas de estreno contó con más de 41 millones de vistas. Otro que está súper pegado este 2020 y va de colaboración en colaboración es el cantante puertorriqueño Mike Towers. Su fama explotó a principios de este año cuando lanzó el remix de La Playa junto a Maluma y Farruko. Se le suman sus éxitos junto a Osuna, Karol G, Daddy Yankee y recientemente Diosa junto a Nati Natasha y Anuel. Se le unen Liano y Alex Rose, que también son parte esencial de la nueva generación que está cambiando la música urbana. Las mujeres también están dominando el género comenzando por Karol G, quien ha sido inspiración para las nuevas caras del trap y reggaetón como Paloma Mami, Kazoo y Mariah. Otros encabezando la lista son Sebastián Yatra y Dana Paola, quienes se han convertido en dos fuerzas importantes dentro de la generación de artistas del pop latino. Ambos celebran el éxito de su primer dueto juntos, No Bailes Sola. Maluma, con tan solo 26 años de edad, se ha convertido en uno de los artistas más famosos a nivel internacional. Recientemente lo vimos al lado del cantante The Weeknd para su remix de la canción Hawái. Y si hablamos de crossovers de este año, no podemos dejar fuera a Nathanael Kano, que se ha anotado tremendo hit con su fusión de corrido trap. Aitana Ocaña también se une a esta ola de artistas jóvenes que cruzan al mundo anglo y recientemente hizo una colaboración junto a la cantante americana Carrie Perry, al igual que Rosalía, que marcó fuertemente su crossover junto a Travis Scott y The Weeknd. Inspirado por Elvis Presley y Michael Jackson, llega el boricua Raúl Alejandro, nominado este año en la lista de Billboard Latin Artists on the Rise. Y no podemos olvidarnos de Cristian Nodal, quien a sus 21 años lleva a su mariacheño alrededor del mundo y pone muy en alto el nombre de México. También Anuel, Bad Bunny y Lenny Tavares son algunos de los artistas de mayor influencia que a sus 20 han triunfado en este 2020. Jóvenes y talentosos, estos fueron los 20 artistas en sus 20s, los que han marcado tendencia musical durante todo este año. Los invito a que nos sigan en las redes sociales de Euphoria Music para que revivan lo mejor en la música de este 2020. Ahora paso contigo Evelyn, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Quería aprovechar para agradecer la lista de Stay Farm por el precio de amigo que me dio. No es precio de amigo. Los precios sorprendentemente bajos se los ofrecemos a todos. En serio, a todos. Y salto, y salto. Yo tengo precios bajos. Los precios bajos se los ofrecemos a todos. Deberíamos haber tomado plazas de yoga. Hablemos claro. Como un buen vecino, Stay Farm está ahí. Por acá seguimos con más Euphoria celebra lo mejor del 2020. Como dice el dicho, recordar es volver a vivir. Por lo que hoy estamos recordando los mejores momentos y experiencias que nos regalaron los famosos. Algo que a mí me ha encantado es que nuestros artistas son genios cuando se trata de marcar tendencia. No le tienen miedo al cambio y son expertos en crear estilos que definen toda una generación. Ahora vamos a pasar con Monse Medina, quien nos cuenta un poco más sobre estos looks que los artistas sobresaltaron este 2020. Gracias Evelyn. Y en la categoría de hoy queremos resaltar esos cambios de looks inesperados que nos dieron los famosos en la pandemia y a lo largo del año. Un ícono de la moda sin lugar a dudas es J Balvin, quien no deja de sorprendernos con su versatilidad a la hora de vestirse y de reinventarse. Como lo vimos en uno de sus últimos videos musicales con el cabello Fusia Chillón. También a lo largo de este 2020 se ha pintado el pelo de diferentes colores como verde, azul brillante, colores en arcoiris, con diseños y al natural. Recientemente el cantante lanzó su propia línea de zapatos deportivos muy al estilo de su último álbum, Colores. Quien también se arriesgó a cambiar su look fue la cantante Ángel Aguilar, que a sus 17 años y luego de mantener un estilo muy tradicional, experimentó con diferentes colores de cabello, dándole así una vibra más juvenil al regional mexicano. Y una que improvisó durante la pandemia fue la cantante española Rosalía, quien decidió cortarse ella misma el flequillo. Esto mientras pasaba su cuarentena en la casa de su representante en la ciudad de Miami. Y podemos decir que los flecos han estado de moda durante todo este año, porque también Selena Gomez decidió darle descanso a su fiel y larga cabellera oscura, optando por un corte más refrescante con tonos claros y brillantes. También Ricky Martin aprovechó el descanso de la pandemia para compartir al máximo con sus hijos, a tal nivel que les permitió que le pintaran el pelo rosado, aunque poco después se unió a muchas celebridades que terminaron con la cabeza rapada. Otra que nos dejó con la boca abierta fue la bebecita Karol G, cuando de un momento a otro apareció en sus redes sociales con el pelo pintado en azul. La colombiana dijo que es parte de los cambios grandes y positivos que le ha traído la pandemia a su vida. Y aunque durante la cuarentena el cantante Maluma se rapó el cabello, durante todo este año ha lucido varios looks, desde rubio platinado hasta recientemente de azul, que al parecer es el color de moda. Quien sí no le ha tenido miedo al cambio y han decidido dejarse crecer el cabello mostrando sus crespos al natural son los cantantes Prince Royce y Ozuna, quienes han creado una tendencia en los estilos de cortes para caballeros. A ellos se les une Bad Bunny, quien no ha prescindido de su pelo, sino que lo ha moldeado en un peinado de coletas que junto a su bigote le dan un aire muy de reggae. Así lo vimos con este look abundante durante la presentación que hizo con Euphoria Music en las calles de New York. Bueno mi gente, ahí teníamos algunos de los mejores looks del 2020. Sabemos que en el 2021 los artistas no dejarán de sorprendernos y aquí en Euphoria seguiremos exaltando esos looks de los famosos. Yo soy Montse Medina, seguimos con más. Aquí en Euphoria pasamos contigo, Evelyn. Besito. Este 2020 fue el año de reinventarse. La industria musical se enfrentó a una difícil pregunta. ¿Cómo seguir adelante sin conciertos? Esa realidad le dio muy duro a los artistas y a todas las personas que trabajan en el mundo del entretenimiento. Pero juntos, como industria, supimos cambiar lo negativo de la situación a nuestro favor. Los shows virtuales cambiaron la forma de la que disfrutamos de las presentaciones. Y este año se vieron muchos conciertos históricos que hoy queremos recordar. Vamos con Melisa Rodríguez que nos contará un poco más sobre los conciertos más épicos del 2020. Gracias Evelyn. Como lo dices, hoy vamos a seguir celebrando lo mejor del 2020. Y como todos sabemos, este año la industria de la música y el entretenimiento se vio afectada grandemente. Especialmente para esos artistas que pues tuvieron que cancelar sus giras, todos sus conciertos, todo esto por la pandemia del COVID. Y bueno, pues tuvieron que encontrar una forma de reinventarse. ¿Qué hicieron? Pues cambiaron los escenarios por la sala de su casa. En honor a esos artistas, yo quiero compartir hoy con ustedes un pequeño recuento de los eventos más históricos que se vieron este año. Al que le hemos llamado los conciertos más épicos del 2020. Aunque el año comenzó con el pie derecho, con el eufórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde Shakira, Bad Bunny, Jennifer Lopez y J Balvin demostraron el poder que tenemos los latinos a la hora de unir fuerzas, nadie nunca se esperó que seguido de ese evento majestuoso llegaría muchos cambios. Desde que se desató la pandemia, los artistas tuvieron que hacer una pausa en su agenda y posponer muchas de las actividades que tenían planeadas. Sin embargo, la tecnología y las redes sociales han sido sus aliados en estos tiempos. Alejandro Sanz y Juanes fueron de los primeros artistas latinos que ofrecieron un concierto en directo a través de YouTube Live y de ahí muchos se fueron sumando a la misma iniciativa. Desde Andrea Bocelli, en vivo desde el Vaticano, hasta Alejandra Guzmán, que siguió la ruta de ofrecer conciertos virtuales. Un evento online que marcó un antes y un después en la industria musical fue, sin lugar a dudas, el Euphoria Live junto a Bad Bunny. Más de 10 millones de fans se conectaron con nosotros para presenciar el histórico concierto del Conejo Malo, en el cual se desplazó por las calles de la Gran Manzana en su tarima andante, hasta terminar en el Harlem Hospital, donde rindió homenaje al equipo médico. La lista de los Euphoria Live siguió creciendo con conciertos virtuales de grandes estrellas del regional mexicano. Cristian Nodal derritió a muchos con su carisma y su talento, Calibre 50 nos regaló un concierto donde demostraron por qué son tan amados por su público y Band MS cantaron a sus fanáticos a través de la pantalla luego de muchos meses sin pisar un escenario. Los artistas de pop y urbano tampoco se quedaron atrás y gozamos de excelentes presentaciones de Sebastián Yatra, Black Eyed Peas, Sech, Daleks, Jay Cortés y Mariah, todo en Euphoria Live. Por su parte, Gloria Trevi, Pablo Vittar y Sofía Reyes fueron algunos de los artistas latinos que ofrecieron un concierto virtual para celebrar el mes de Orgullo Gay, mostrando así su apoyo hacia el grupo Menoría en un año como este. Otro concierto que llenó muchos corazones fue el de Rao Alejandro, quien pisó el Choli de Puerto Rico, solo que esta vez con una sola persona en el público, su mamá, con quien vivió un lindo momento de agradecimiento en medio de su presentación. Otros que robaron suspiros fueron Juanes y Fonseca, ya que no solo nos abrieron las puertas de su casa en un concierto, sino que unieron sus voces y fuerzas para cantar a todas las madres del mundo. Y por último, otro artista que no se cansa de seguir impulsando la cultura hacia adelante es J Balvin, quien alegró muchas fiestas de Halloween con su concierto en Fortnite, en el cual invitó a su amigo Sech para juntos cantar por primera vez su éxito La Luz. Aunque la industria tuvo que adaptarse a estas circunstancias, podemos decir que este año definitivamente es uno para recordar. No solamente por causa de la pandemia, sino porque hay que agradecer a la música y a nuestros artistas latinos por encontrar esas formas de mantenerse presentes en nuestras vidas. Yo soy Melisa Rodríguez para Euphoria. Estás viendo Euphoria celebra lo mejor del 2020 y hace unos minutos presenciamos a las caras nuevas que aún están en sus 20s y ya se han posicionado como fuertes promesas de la música latina. La joven que les presentaré a continuación es un ejemplo de esa nueva ola de féminas que han llegado para quedarse y dejar su huella. Formó parte de nuestro concierto Euphoria Live que aún puedes ver en euforiamusic.com y nos contagió a todos con su perreíto. Veamos un poco de la presentación de Mariah Angelique. ¡Suscríbete al canal! Ahora vámonos con todas esas guerreras que pusieron el nombre de las mujeres en alto. Ellas arrasaron con sus logros este año y qué orgullo me da decir que las ladies de la industria siguen mostrando que no hay límites ni barreras que no podamos sobrepasar. Vean este recorrido donde resaltaremos el poder femenino que se hizo sentir más fuerte que nunca este 2020. Hola, les saluda Eli Venegas. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Monce Medina. Hola, yo soy Melisa Rodríguez. Hola, soy Carla Medrano La Mala del show El Bueno, La Mala y El Feo. Y nosotros somos las mujeres de euforia. Estamos aquí para ofrecerles un vistazo a las mujeres poderosas de la música del 2020. Y es que el poder femenino se levantó más que nunca en medio de una pandemia global. Es por eso que queremos resaltar a las cantantes que dejaron a más de uno con la boca abierta y que siguen rompiendo barrera. Y las latinas comenzamos el año bien representados en el halftime show del Super Bowl en el que Jenny y Shakira no solo le dieron clases de baile al mundo, sino que también transmitieron un mensaje de empatía. Las caderas de la colombiana se movieron a ritmo de tambores y trajeron la champeta al escenario mundial, mientras que Jenny from the block onde orgullosa la bandera de Puerto Rico. Aunque la llegada del COVID-19 puso en pausa muchos planes, incluyendo la primera gira mundial en solitario de Karol G, este año le trajo su primer AMA, así como reconocimientos en los premios Juventud y los EMA de MTV. La colombiana sigue rompiendo récord en reproducciones con su tema Ay Dios Mío y Bichota. Quien supo aprovechar el aislamiento decretado en muchas partes del mundo y hizo las redes para acompañar a sus seguidores fue la mexicana Ana Bárbara, que se lanzó al agua con Paquita de la del barrio para demostrar que la unión hace la fuerza a través del consejo y los temas de ese amor. Y si de consejos se trata, fue Ivy Queen quien sorprendió a sus seguidores con una nueva canción en la que transmite un mensaje de empoderamiento para que todos aquellos que se encuentran en una relación tóxica tengan la capacidad de decir next. Además, la caballota regresó a los escenarios de la mano de Bad Bunny para presentar el remix de Yo Perreo Sola y desde ya anuncia más música nueva. Su compatriota laboricua Cani García supo dar ejemplo de productividad y coordinó a sus colegas cantantes para grabar el disco de duetos Besa para Dos, que la llevó a ser la mujer más nominada en los Latin Grammy y a llevarse uno de los galardones. En definitiva, las mujeres supieron saltar las dificultades de la pandemia y dieron múltiples sorpresas, como coronarse en la categoría de canción del verano, lo que logró la brasileña Anita junto a Cardi B y Mike Towers a través de Me Gusta, alcanzando niveles de popularidad que la hacen una de las 15 músicas más influyentes del mundo, según Billboard. Además de la exitosa colaboración, Cardi B rompió récords con su canción WAP, haciéndola acreedora del título de la rapera con más éxitos en la historia de Billboard Hot 100. El 20-20 fue turbulento en el aspecto amoroso para Chiquis Rivera, pero muy productivo musicalmente, pues logró llevarse el Latin Grammy al mejor álbum de música de banda, con su disco Playless, dejando claro su talento y recordando que las críticas no importan cuando se tienen ganas de triunfar. Y así este 20-20 no solo será recordado por los momentos difíciles, sino por la forma en la que brilló el poder femenino con todas las artistas aquí mencionadas. Y estamos seguros que en el 20-21 más mujeres seguirán abriéndose paso a pesar de los retos. Y nosotros aquí nos encargamos de exaltar ese poder femenino en uforia. Una plataforma que explotó este año fue el TikTok. No solo se volvió la favorita de todos los que nos quedamos en casa, sino que nuestros artistas latinos se entretuvieron a sus fans con graciosos videos, coreografías y doblajes. Fue gracias a sus publicaciones que nuestras cuarentenas fueron un poco más llevaderas, ya que el entretenimiento que nos regalaron iba un poco más allá de su música. Mi amiga Eli Venega se puso bien al día sobre el tema y aquí está con nosotros para presentarnos a esos famosos que se adueñaron del TikTok. ¡Adelante, Eli! ¡Ey, Evelyn! ¿Cómo estás? Oye, me cachaste aquí en la jugada mientras intentaba hacer un TikTok para ver si esta vez sí llego a millones de vistas. Pero bueno, si se trata de millones de vistas, estos artistas que te voy a presentar sin duda aprovecharon su tiempo en cuarentena para crear divertidísimos videos, logrando así cautivar millones y millones de seguidores en esta red social. Estos son los TikTokers más hat del 2020. Con el carisma que lo caracteriza, Osuna aprovechó el tiempo en casa para entretenernos con estos videos en los que cambió su voz e incluso incluyó a su esposa. ¿Tú sabes cocinar? Sí. Las mujeres no podían faltar y la hija de Jenny Rivera, Chiquis, demostró lo buena que es para actuar y así nos hizo reír con sus divertidos TikToks. Muchos me han pedido tutoriales de twerking. Aquí vamos. Primero tienes que ponerte a estudiar. ¡Estudia! ¡Trabaja! ¡Educate! ¡Infórmate! Pero ¿qué nos dicen de la reina grupera Ana Bárbara? La cantante subió la temperatura con sus candentes TikToks y se posicionó en el gusto del público. Ahora que si se trata de bailes, el colombiano Sebastián Yatra no paró de bailar este 2020 y nos contagió con sus ingeniosas coreografías que muchos de sus seguidores decidieron replicar. ¡Pónteme de espalda! Uno que sin duda demostró su talento oculto fue el cantante Jake Balvin quien no paró de crear TikToks de todo tipo, incluyendo algunos con sus hermosas mascotas. ¡Ay, me chupo! ¡Ya, ya te lo limpio, ya! ¡Ya te lo limpie, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Pero te chupo en el aire! ¡Pollido! Y por último, alguien que definitivamente sabe cómo divertirse es la inigualable Thalía, quien aprovechó esta red social para hacernos reír con sus ingeniosas ocurrencias y se convirtió en una de nuestras favoritas. ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eh? ¿Qué te pareció? A mí me encantó cómo bailan a Bárbara y hasta me dieron ganas de echarme un bailongo. Pero mejor regresamos contigo, Evelyn, para seguir disfrutando de lo mejor del 2020. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Y es así, familia. Como llegamos al final de este viaje que nos hemos dado juntos, la verdad que da mucho gusto mirar atrás y darnos cuenta de que a pesar de los momentos oscuros, la música latina brilló como nunca. Solo queda agradecer a esos artistas que formaron parte de nuestra historia este año a través de una entrevista o un concierto virtual. Es gracias a ustedes y su arduo trabajo que nuestra cultura se ha ganado el respeto de muchas personas alrededor del mundo. También agradecer a los talentos de Euphoria que me acompañaron durante el show, a nuestros equipos de producción, ejecutivos, a nuestra compañía Univision por mantenernos como líderes de entretenimiento en un año tan complicado como este. Gracias a nuestro patrocinador, State Farm, por hacer posible este especial y a ti, a ti por hacer que cada esfuerzo de Euphoria haya valido la pena. Los esperamos en el 2021 con muchas más sorpresas para todos ustedes por parte de todo nuestro equipo. Quiero desearles a todos ustedes un próspero año nuevo, que el 2021 llegue cargado de bendiciones y sea el año en el que podamos abrazarnos de nuevo. Yo soy Evelyn Cicairos desde Los Ángeles para Euphoria. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.